¿Cuántas veces tuviste una idea que creíste capaz de cambiar el futuro? Como vos, hay un montón de jóvenes visionarios. Subí tu idea a nuestra plataforma, soluciones-mediofuturo.com y demos de forma entre todos. Te ofrecemos trabajar entre pares, capacitación para desarrollar tu idea y prácticas de tus habilidades STEAM. Si sos estudiante secundario de escuelas públicas de Argentina y Paraguay o de Educación Media Pública de Uruguay, arma un equipo de 2 a 5 participantes. Y elegí una de las problemáticas de tu interés. Es una alegría para mí dar comienzo a una nueva edición de Soy for Tomorrow en Argentina, Paraguay y Uruguay. Desde Ciudadanía Corporativa de Samsung, buscamos empoderar a las generaciones futuras a través de la educación para que alcancen su máximo potencial y se conviertan en las generaciones líderes del futuro. Pioneros en un cambio social positivo. Presenta tu idea y sé un agente de cambio de tu comunidad. Presenta tu idea a Soy for Tomorrow 2022 y hace la realidad. Sumate y hace del mundo un lugar mejor. Sumate al desafío de cambiar el mundo. Samsung 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 Google